Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Bullman y estos son los horóscopos de la semana del 24 al 30 de enero para Ángel Metropolitano. Si les gustan estos videos, por favor suscríbanse, denle a la campanita y déjenme un comentario. Aries, estás creativo, sumamente positivo, empoderado como nos gusta. Contagia esa energía para movernos a todos hacia la eficiencia. En el amor, bueno, pues ahí vas a estar fijándote en alguien del pasado y eso no es tan recomendable porque lo conveniente es vivir en el presente. Tauro, esta semana lo que vas a tener que hacer es luchar y vencer una tentación. Posiblemente en el amor, ahí es donde vas a estar un poquito destructivo, destructiva, así que trata de medir tus impulsos. Géminis, estructurado y organizado, estarás tratando de rendir al máximo para lograr tus metas. Y cumplir todos tus propósitos del año. Eso está muy bien, pero en el amor posiblemente puedan surgir temas que saquen a relucir celos y tu lado más oscuro. Ten cuidado. Cáncer, tú vas a estar sumamente enamorado de la vida, lleno de pasión, lleno de amor, lleno de sentimientos tan maravillosos, que de alguna forma vas a estar tratando de no perder el control. Esto es algo que a ti no te encanta, estar mostrándole al mundo todo lo bonito que está tu vida. Así que trata de no perder el control. Y una de las flores de Batch que te voy a recomendar para que te sientas más tranquilo y en calma sería Cherry Plum. En el amor vas a tener una lección bastante importante. Una lección así como de, bueno, pues yo soy muy generoso, yo soy muy generosa y he estado dando tanto. Y la idea no es estar pidiendo algo a cambio, pero sí vas a sentir como que tienes que pedirle algo a cambio a la otra persona. Entonces ten mucho cuidado con esos impulsos o esas emociones que se pueden dar. Leo, Leo va a estar irascible, vas a estar un poquito irritable. Curiosamente en todas las áreas de tu vida te estás proyectando como muy radical. Pero en el amor ahí es donde vas a estar sumamente tranquilo, sumamente apacible y calmado. Pues qué bueno. Virgo, en cuestiones de trabajo vas a ir de más en más en más. Y es el momento de que puedas establecer muy buenas prioridades porque hay tiempo para todo. Tú lo sabes y nos da tiempo para todo, pero precisamente tenemos que ser más organizados y no dejar de lado otras cosas que son importantes. En el amor te van a estar exigiendo que seas más sincero, más sincera, más comprometido, más comprometida. Libra, tú vas a estar sumamente creativo. Y ahí una cuestión de genialidad va a surgir. Además de que vas a estar en boca de todos, en boca de todo el mundo, como un popstar. Entonces no te sientas asediado o asediada, pero la idea aquí es trata de que lo que hablen de ti sea muy bueno para que después no tengas ningún problema. En cuestiones del amor ahí es donde vas a estar, recuerda, reestructurando, rescatando algo que perdiste, restituyendo, restaurando. Es el momento de volver a abrir el corazón y quizá perdonar. Scorpio, tú nos vas a estar demostrando de qué madera estás hecho o estás hecha. Es el momento de mostrar esa firmeza, ese carácter, ese poder. Y de alguna forma en el amor tenemos que controlarnos y no ser intransigentes. Ten mucho cuidado con eso, Scorpio. Sagitario, tú sabes que no puedes subestimar el poder de tu trabajo y que así como te esfuerzas, así tanto cuanto vas a lograr. Entonces sí vas a tener frutos muy buenos este año y es el momento de que realmente tengas paciencia porque no se están moviendo las energías tan pronto. En el amor vas a estar divertido, entusiasmado, viviendo cosas muy emocionantes. Capricornio, para ti es el momento de sembrar semillas y vas a estar sembrando una semilla que va a germinar en verano y te va a llenar de satisfacción. Así que acuérdate de mí. Y en cuestiones del amor lo que te puedo recomendar es que te fijes muy bien en cómo te estás comunicando. Si realmente te estás comunicando como quieres. Y bueno, de alguna forma vienen cosas muy importantes para ti en el amor. Pero bueno, acuario, te estás sintiendo sumamente empoderado y empoderada, como que el universo es totalmente tuyo. Eso es bueno, te vas a sentir amada, amado, querida, querido. Todo empieza a ser como ¡ay qué bonito! Bueno, acuario, en el amor posiblemente vas a tener que esperar mucho para poder llenar esas expectativas o encontrar un ideal que realmente te funcione. Piscis, tú vas a estar hipersensible. Si ya eres hipersensible, bueno, ahora vas a estar todavía más sensible. Y entonces, bueno, se trata de compartir toda esta energía a la gente que de alguna forma necesita sanar algo, necesita ese toque humano, esa calidez. Bueno, Piscis, en cuestiones del amor también tú vas a estar un poquito entre azul y buenas noches. Como que no estás encontrando esa plenitud, no estás sintiendo esa satisfacción. Pero no dudes, ten fe de que pronto la vas a encontrar. Nada más te, para todos los signos, muchas bendiciones. Pues este fue un video de Lina Bullman con los horóscopos de la semana 24 al 30 de enero del 2019 para Ángel Metropolitano. Si les gusta, denle like. Si me quieren comentar algo, pues escríbanme aquí y denle clic a la campanita. Así no se van a perder ningún otro de sus horóscopos. Nada más te.